Estamos en la proposición. ¿Los vencimientos? ¿Qué tal? ¿Dónde tiene que hacer un? Si tú lo compruebas, yo necesito este vencimiento. ¿Por qué necesito este vencimiento? ¿El precio físico lo vas a descubrir? Si ustedes ya son usuarios del crédito y ya tienen su línea de crédito para coberturas la otra opción es en el mejor momento